Los humanos nos consideramos privilegiados en el contexto universal, puesto que tenemos la capacidad de evolucionar por encima de otras especies. Bajo esa perspectiva, el resto de seres naturales no poseen esa opción en sus reinos, por lo que se supone están a nuestro servicio. Los vegetales siempre han tenido la función de alimento, tanto para los animales como para los ominales. Ahora bien, si los cuerpos físicos están cambiando, es necesario que los alimentos también contengan las vibraciones y las energías necesarias. Así que los vegetales están acompañando los cambios energéticos y se están adecuando a las nuevas necesidades de quienes los consumen. Aunque en el futuro de la Tierra 5D no es necesario el alimento como hoy conocemos, tenemos ante nosotros un periodo de transición y adaptaciones progresivas. El cuerpo humano, en la medida que va a transformar su base de carbono para cristalino, necesita alimentos que coinciden con tales vibraciones. La composición energética de los alimentos basados en vegetales, ya es diferente de lo que era hace poco tiempo. Por eso, la recomendación es que siempre se pueda comer alimentos frescos, principalmente frutas, verduras, tubérculos y granos. Lo cierto es que existen procesos energéticos que inducen a una evolución gradual y potente. Las plantas lo saben. ¿Y cómo es que lo saben? Porque se comunican y comparten dicha información. ¿Quién podría considerar remotamente que una planta puede comunicarse con otra a través de un idioma propio? Pues, lo maravilloso es que sí es posible y comprobable. Un grupo de investigadores canadienses lograron llegar a esta conclusión, la cual se reafirmó en el libro La inteligencia de los bosques, del ingeniero forestal Enrique García Gómez. Los árboles pueden comunicarse entre sí y alertarse de peligros inminentes. Esto se debe a que, cuando están en los bosques, se conectan a una red subterránea de hongos, por donde se envían recursos vitales, además de compartir información. Los árboles funcionan como sistemas complejos, que actúan cooperativamente para defenderse. Por ejemplo, si un animal herbívoro ataca a uno de ellos, segregan sustancias volátiles para avisar a sus congéneres lo que está pasando. Estos, a su vez, liberan componentes tóxicos para que sus hojas no sean digeribles. Todos los árboles, sean de la misma especie o no, están conectados entre sí a través de una red subterránea de micorrisas, por la que se traspasan recursos vitales, como carbono, agua, nitrógeno y fósforo, pero también comparten información más compleja y establecen distintos tipos de relaciones. A medida que las vibraciones dimensionales crecen en el espectro, también lo hacen en el ámbito de todas las formas naturales de vida que conviven con el ser humano. Y ese crecimiento vibratorio permite interrelaciones más profundas e, incluso, difíciles de comprender para quien no está iniciado en esas verdades. Porque, como humanos, nuestras formas de comunicación dependen de los sentidos. Por encima de lo sensorial primitivo, nos es difícil comprender otras formas más sutiles de comunicación. Justamente, los vegetales, en su ámbito personal de vida, poseen esas capacidades, aunque no estén al alcance de nuestra comprensión racional. En quinta, dimensión no se utilizan compuestos como la tierra convencional para crear cultivos. La simple exposición de las semillas al medio ambiente es suficiente para que el proceso de crecimiento se desarrolle con total normalidad. Vibra el ambiente, vibran las plantas. Cuando decimos que el amor universal nos unifica, creemos que es nuestra exclusiva opción como seres racionales, pero es mucho más amplio el concepto. En el ámbito físico, está demostrado cómo varían las moléculas de forma ante diferentes estímulos. Las notas musicales producen efectos variados. Desde el crecimiento físico hasta las modificaciones moleculares que indican cambios progresivos en sabores, contenido energético, formas de combinarse, modificaciones en sus colores visuales, etc. Es normal en las comunidades pentavibracionales contar con ámbitos propicios en los que se resguardan los vegetales y son controlados con melodías fundamentadas en combinaciones armónicas puntuales, las que generan estímulos precisos que influyen en las características organolépticas del fruto expuesto a los mismos. También, los vegetales se contactan mediante sutiles vibraciones, creando verdaderos diálogos entre seres de la misma especie y, en muchos casos, entre diferentes especies. ¿Cómo lo logran? Sencillamente ampliando su espectro de posibilidades comunicacionales, daba la enorme sensibilidad de sus cuerpos físicos y los diferentes sensores ubicados en sus hojas y flores, y, fundamentalmente, en sus raíces. Los cambios en sus aromas son otra forma complementaria de comunicación. Se intensifican notablemente cuando aumenta la capacidad energética del vegetal, hecho que se refuerza con un proporcional crecimiento físico del mismo. La alta energía que producen estos vegetales evolucionados, contribuye al integral desarrollo de los seres humanos, y armoniza las sucesivas transiciones y transmutaciones en el apasionante camino de la evolución átmico espiritual. Los saludo afectuosamente en la luz del conocimiento. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!